A las buenas gente, ya estamos en el primer capítulo de los que se corresponden con la segunda y en este juego última parte de la trilogía del hobbit que es la desolación de Smaug. En el tema del viaje solo hay cruzar el blusque negro, ir hacia el lago largo, llegar a valle y ahí está, Eremor. Es decir, que relativamente ha pasado lo peor, que es cruzar las montañas nubladas. Pero ya sabemos que aquí la cosa nunca va como uno quiere. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajar aquí, de la carroca. Nos habíamos topado con Azog el profanador y cuando las cosas pintaban feísimas no, lo siguiente, las águilas nos salvaron el culo y nos dejaron aquí. Ahora el plan es, como he dicho, cruzar el bosque negro. Luego bajar por el río, llegar hasta el lago largo, que es donde está la ciudad de Escaro, y de ahí ir a valle, a lo que hace un tiempo era valle. Y de ahí ya, seguir a subir a Eremor. Encontrar la puerta secreta y luego ya veremos. Porque no viene mal recordar que tenemos un dragón en esa montaña. Así que vamos a movernos. Uy, 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 uy. Ahí al bordecito de la cascada. Y ahí mismo ya tenemos el inicio de la fase. Que esta, ya os digo que es una fase corta. Así que ahora en cuanto consigamos unas pocas piezas más, nos ponemos a la faena. A ver. Bien. Más cuerdas. Que ya tenemos bastante cuerda, la verdad. Y ahí es donde tenemos el inicio de la fase. Ya prácticamente teníamos al grupo del profanador más grande pegados al culo. Y ahora la cosa es encontrar un lugar para refugiarse. Y claro, Gandalf, que por algo exacto más ha viajado, conocía un sitio. Aunque digamos que el que vive allí no es muy amigable, digamos. Parece que están ahí los dragos. Mensaje de Dol Guldur. El que habla es Volgo, que es el hijo de Azov en los libros. Bueno, ahora la broma es ese. Que hacen con Thorin. Porque Azov no han llamado Dol Guldur. Ya sabéis, que es agujero negro que es una fortaleza de Sauron. De hecho, Volgo te quedas al mando. Ya sabes que hacer. Eh. ¿Y eso? Eh, algo me dice que vamos a tener que salir corriendo pronto. Intento deciros que hay algo más ahí fuera. Es que hay algo más ahí fuera. Hay una casa. Entonces cuando Gandalf sugiere lo de ir a una casa no muy lejos de ahí. ¿La casa de quién? Amigo o enemigo. Bueno. Él nos ayudará o nos matará. Eso no es muy halagüeño, Gandalf. Me da que no. Y me da que ya va siendo hora de salir corriendo. Porque tenemos un oso gigante pegado al culo. Eh. Oye. Hay que salir corriendo. Venga. Vamos. Acabamos. Empezamos el capítulo 10 como empezamos el 9. Corriendo como nenas y como si no hubiera un mañana. El que? Tonto el último. Eh, tú muévete todo lo que puedas a ver cuántas piezas coges. A ver. ¿Ves para qué os quiero? Y los saltos ahí. Cuidado porque en alguno creo que hay un minikit. A ver si lo podéis coger. A ver. Tonto el último lo he dicho. ¿Ves? Un minikit. Venga. No nos dejéis atrás. Vamos, 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 vamos. Bueno, que nos asalta por delante el tío. Bueno, el oso. Y ahora aquí vamos arrastrándonos porque todo cuesta abajo y sin frenos. Y ahora... Ahí está. Otro minikit. Venga, venga, venga. Ahí está. Esta es, como lo he visto, la casa del tío sea quien sea que es amigo de Gandalf. Bueno, amigo por decir algo. Venga, ¿alguien le ayuda a Zorin? Para trancar las puertas. Eh, no sería mejor cerrarla que andar. Bueno, ahora tenemos a Bombur. Dori. Y ahora la cuestión es entrar en casa. A ver. Virgo. Aquí. A ver qué podemos encontrar. A ver qué podemos encontrar. Y... Veamos. Abejas ahí. Y entonces cogen las abejas y se llevan la llave. Porque no me sorprende. Vale. Y ahora veamos. Vale. Ahí tenemos un panal. Una colmena. Y ahora a ver cómo hacemos la cosa. Así que ahora de primera hace que se muevan las abejas. ¿Dónde estáis, hijas de puta? ¿Dónde estáis, hijas de puta? ¿Eh? ¿Dannos la llave? ¿Tanto os cuesta darnos la llave? ¿Eh? Lo que queremos es la llave. Lo que queremos es la llave. No pasa nada. Bueno, ahí tenemos un migri, pero no podemos alcanzarlo. De primeras vamos a ver cuánta pieza coge... El ego cogemos. Y ahora... La abeja se mueve. ¿Y a dónde va? Ahí. Ahí. Y... A ver. Bien. Y... Veamos, veamos. Ya no hay nada más que podamos partir. Bueno, sí. Aún queda una cosilla. ¡Hala! ¡Que me des la llave! Y ahora se va... Ahí al panal ese... Que demos junto a la casa. Con que no nos vas a dar las llaves por las buenas. ¡Pues muy bien! Si tanto pan nos dan aquí... Me da que vamos a usar a Bombur. Para algo. Con lo fácil que sería forzar la cerradura. Y ahora a ver... Que va a ser hora de que Dory haga algo. Animal envenenado. Eso es cosa errada. A ver... Dory... Tira... De ahí. La cosa es que... En cuanto caigan esas frutas azules sobre la colmena... Se volverá azul... Y Gandalf... Y Gandalf... Podrá hacer algo con ella. ¿Ves? Bueno... Vamos a dejarnos un poco. ¿Ves? Tachán. Entonces... Se la lleva... Ahí... A la colmena del árbol. No, no, no. La deja directamente sobre el árbol. La jodía. Y todo esto para conseguir... Una sola llave. Alucinante. Ahora... Veamos... Bombur. ¡Hala! Y ahí se queda la llave. Y en donde nos deja... El panel azul... Bueno... El rojo de Lego. Ese... Ese que hace falta... Bombur. Te pone... Ve y... Pura de cebar al gordo. Vamos a ver... Danahorias... Pan y pescado. ¡Hala! ¡Come gordo! ¡Come! Y donde puedes usarlo de colchoneta. Para llegar ahí arriba. Y... Tenemos ahí la escalera para que los demás puedan subir. Bueno... Escalera por llamarla de algún modo. Hay aún quedado alguna cosilla que hacer. Y a ver que conseguimos aquí. Mira... Ya podemos conseguir otro minikit. Y maestro saqueador ya de paso. Así que todo lo que puedas conseguir aquí... Mejor que mejor. Y... Vamos a ver... Ahora aquí con cuidadito. ¡Hala! 42.000. Y ahora sí. Es hora de coger la llave. Y meternos ahí dentro. Y aguantar... Hasta el día siguiente. Me... Creo. Es así, ¿no? ¡Hala! Cogemos la llave. Y bajamos por aquí. Abrimos la puerta. Y todo para adentro, chicos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! A ver... ¡Tú! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno... ¡Ya estamos a salvo! ¡Fuera! Y... Resulta que nuestro amigo... Ese de ahí fuera... Es un cambio a pieles. De nombre... Veor. Es decir... Puede convertirse... De humano... A oso. Y al revés. De oso a humano... Y humano a oso. Ahora vais a ver que... Cómo se convierte en humano. Bueno... Ahí tenemos el anillo. Y lo dicho. Ahora el oso... Como vais a ver... Ahora en cuanto pase el árbol... Se convierte en humano. Ese tío barbudo... Es peor. Ahora... A limpiar. Y de esta manera... Se completa... Extraños aposentos. Le completa el nivel... Claro. Juego libre... También libre. No hay ningún personaje... A desbloquear... Ni que consigamos. Nos quedamos... En unas... 871.000 piezas. El maestro saqueador... Claro está. Lo conseguimos al 100%. También... Lo que nos garantiza ya... Dos ladrillos. Luego... MX tenemos... Uno... Dos... Y tres. Eventos... Se desbloquean... Tres... Y lo dicho... Dos ladrillos... Por completar el nivel... Y... Por maestro saqueador. Y ahora... Continúa la historia... Y ahora... Al día siguiente... Mientras están arreglándolo todo... Veor... Habla con Gandalf y Thorin... Así que tú eres... El llamado escudo de roble... Y claro... Dime... Él sabe... Que Azorin lo persigue... El profanador... Conoces a Azok... ¿De qué? Y conoce a Azok... Porque... A su pueblo... Másicamente... Lo masacraron... Y... Solo queda él... Ahora... Solo hay uno... Tú... Y entonces... Claro... Él también sabe... Como lo he visto... Lo del día de Durin... Antes de los últimos días del otoño... A Azleorn... No le gusta la gente... No le gustan los enanos... Pero dice... Entre enanos... Y orcos... Prefiero los enanos... Y entonces... Dice que... Ojito con los elfos del bosque negro... Que... Digamos que son más burros... Y... Eso es cierto... Son bastante más burros... Y así ya... Se ponen en marcha... De modo... Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Vamos a adentrarnos en el bosque negro... Un bosque que creedme... Es uno de esos bosques... Que se acerca más... A la pesadilla... Que al cuento de hadas... Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... A la segunda entrega... A la otra entrega... A la segunda entrega... La segunda entrega... Una segunda entrega... Caí... Gracias por ver el video